Hadas y golpes, acabas de hacer una ilustración perfectamente clara de por qué este es el momento de un repaso. Tal vez comenzando por el equilibrio. En el Espinditsu, así como en la vida, el equilibrio es la clave. Un centro de equilibrio perfecto agudizará su mente así como su cuerpo.